Aquí comienza Redes que Cuidan, una iniciativa impulsada por el Servicio Nacional del Adulto Mayor Cenama, en colaboración con la Pontificia Universidad Católica de Chile y Encuentros Alzheimer y Trastornos Neurocognitivos. Un podcast que aborda el cuidado de las personas mayores y entrega acompañamiento a todos aquellos que cumplen esta importante labor. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Comienza el cuarto capítulo del podcast Redes que Cuidan, aquí en su red favorita. Ya se encuentra Gladys González, encargada de Servicios Sociales de Cenama, conmigo ahí. ¿Cómo estás, Gladys? ¿Cómo ha estado tu semana? Hoy súper bien la semana y encantada. Nuestros programas han sido escuchados, ¿no es cierto?, por las personas que queremos que nos escuchen, que son las personas que cuidan y también a quienes cuidamos. Así que súper contenta de estar nuevamente en este podcast con un tema tan importante como mi cuerpo, una herramienta para cuidarme y cuidar. ¿Qué te parece, Claudio? Mira, me parece obviamente bastante interesante, es un tema que hay que abordar porque es parte fundamental del cuidado. Así que, ¿qué te puedo decir? Estamos listos para escuchar lo que usted tenga que decir y lo que tenga que introducirnos, Gladys. Sí, fíjate que este tema es relevante porque habla de las herramientas para el autocuidado físico y las lesiones más frecuentes de las personas que cuidan. Es un tema súper relevante porque no son pocas las veces que las personas que cuidan tienen lesiones, ya la espalda, los músculos, no es cierto, etcétera. Así que vamos a hablar con un experto en estos temas y, pero después de la cortina, no es cierto, de presentación. Así es que ahí lo dejo para que volvamos a empezar. Así es. Hoy el tema es mi cuerpo, una herramienta para cuidarme y cuidar. De eso y mucho más vamos a hablar como siempre, aquí en el podcast Redes que Cuidan. En Redes que Cuidan es momento de conversar con un especialista. En cada capítulo abordamos diversos ámbitos de esta temática de una manera clara y útil para quienes nos escuchan. Bueno, quisiera presentarles a nuestro gran invitado de hoy día. Él es Rafael Pizarromena, ya es quinesiólogo, docente de la carrera de quinesiología de la Universidad de San Sebastián, director también de un organismo que se llama Sageret Spa. Tiene más de 15 años de experiencia y trabajo en geriatría y gerontología. Es máster en gerontología social, máster en dirección y gestión de salud, doctorado. Así que, y nos ha ayudado muchísimo como Senama en varios temas relacionados con los centros diurnos, con los establecimientos de la castellana. Por lo tanto, una persona que es muy cercana a nuestro servicio y muy cercana a las personas mayores. ¿Cómo estás, Rafael Pizarro? Un gusto tenerte con nosotros. Hola, Gladys. Qué gusto, qué gusto poder participar de este podcast y poder entregar algunas herramientas a los cuidadores. Agradecer la invitación, saludar también a Claudio. Así que, bueno, quedo a disposición de esta conversación en la cual espero que tengamos bastantes ideas, nociones, herramientas que poder dejarles a los cuidadores para que ellos se cuiden y para que puedan cuidar de mejor manera a quienes ellos cuidan. Bueno, Rafael, Claudio por acá, un gusto saludarte igualmente. Mira, vamos a entrar ya de lleno en estas preguntas. Queremos saber cómo bien lo dijo Gladys, como también lo mencionaste tú en algún momento, ¿cierto? Sobre las herramientas para el autocuidado físico, que es parte fundamental para los cuidadores. Mira, tengo la primera pregunta para que abordemos juntos. En medio de la pandemia, ¿cierto? ¿Cómo ha afectado a los cuidadores desde tu perspectiva más física, digamos, su salud? Porque ha sido fuerte igual, ¿no? Físicamente hablando, por el tema de la cuarentena, el encierro. Cuéntanos un poco. Sí, mira, lo primero que a mí me gustaría dejar como contexto es que nosotros somos seres biopsicosociales. Lo biológico o lo funcional va a afectar, pero también se están afectando en otras áreas. Así que tenemos que visualizarlo como un aspecto que va relacionado con todos los demás. Y habiendo dicho eso, es importante mencionar que esta situación de pandemia y cuarentena ha significado que los cuidadores tengan, por un lado, mucho más tiempo en el que estar dedicados al cuidado de las personas mayores. Y desde esa perspectiva se han visto con agotamientos por tener que asumir muchas más tareas. Esto también ha generado más sensación de fatiga, lo cual repercute en el sistema músculo esquelético. Posiblemente están teniendo, a lo mejor, un sueño no tan regular o no tan bueno, lo cual también repercute en todo lo que es el sistema músculo esquelético. Y también hay que considerar que en los cuidados, las personas mayores que, en este caso, o las personas que se cuidan, ya están con una serie de problemas de movilidad, lo cual exige más a el cuidador. Y también es importante visualizar que todo este exceso de tiempo extra al que ya venían desarrollando los cuidadores ha significado que quien cuida se descuide. Es decir, de alguna otra forma, él no se está preocupando de él. Posiblemente tiene una serie de enfermedades, que incluso pueden ser patologías crónicas, que incluso se pudieran descompensar. Entonces, yo creo que esta situación ha generado que las personas que cuidan se vean mucho más expuestas a más tiempo, sobreexigencia, desgaste físico, desgaste mental, emocional, de sueño, lo cual repercute, evidentemente, en los cuidados que va a terminar dando. Y en el autocuidado que él o ella misma realiza. Exactamente, Rafael, porque además tienen menos posibilidades de ir a los centros de salud, ¿no es cierto? Tienen menos posibilidades de recibir apoyo, por lo tanto, obviamente que el agotamiento también es mucho mayor. ¿Qué tan importante sería entonces el autocuidado físico para estas personas que cuidan? Mira, partamos de la base que para todos nosotros el autocuidado es importante. En el caso de las personas cuidadoras es mucho más importante porque ellos van a estar mucho más expuestos a diferentes problemas. Yo voy a hablar un poco más en profundidad de las lesiones musculoesquialíticas, pero también hay una serie de problemas. Me gustaría, y ya que estamos entrando en conversación, me gustaría enunciar algunos aspectos que son importantes del autocuidado que tienen que tener los cuidadores. No sé si podemos profundizar por ahí. Sí, dígame. Bueno, lo primero, y luego vamos a hablar a lo mejor un poco más de los problemas, pero en general es muy importante la actividad física, ¿ya? Y aquí algunas cosas que son bastante simples en términos de lo que es la actividad física. Es importante que el cuidador, dentro de todo, camine. Si es posible, de repente, tener algunos momentos durante el día donde pueda caminar tramos más largos. Idealmente, si pudiera llegar a lo mejor a caminar, ya incluso pueden ser en tramos de 10 minutos, a lo mejor unos 30 minutos diarios. Y con eso, fíjate que vamos a estar llegando a las recomendaciones que incluso da la OMS en términos de lo que son los cuidados de la salud y de la actividad física. Pero también es muy importante todo lo que tiene que ver con una rutina cotidiana. A lo mejor al comenzar el día o al terminar el día, este cuidador que pueda hacer algunos ejercicios que sean de fortalecimiento de los grandes grupos musculares, de los brazos, de las piernas, del abdomen, ya de la parte del trasero, ya para poner un poco, siendo un poco menos técnico. Y también que estos ejercicios a lo mejor sean ejercicios de fortalecimiento, sean ejercicios de flexibilidad. También va muy de la mano con la alimentación. una buena alimentación y evitar de subir de peso, porque en este momento también se ha visto que muchas personas están subiendo de peso. Y el que la persona tenga un mayor peso va a significar que tenga mayor predisposición a posibles lesiones musculoesqueléticas. Vamos a hablar, yo creo, también de ciertos tips sobre traslados y transferencias, que uno como cuidador los tiene que tener muy claro para cuidar este sistema, en este caso, que es el sistema musculoesquelético. Y también lo que tiene que ver con el sueño. Yo tengo que tratar de tener un buen sueño, porque eso va a repercutir. Una persona que tiene problemas para dormir va a tener fatiga al día siguiente, eso se llama somnolencia, y va a hacer que yo tenga menor capacidad de reaccionar frente a las distintas actividades de cuidados que me correspondería. Porque un punto importante tiene que ver con la posibilidad de que yo me lesione al hacer los cuidados, pero también otro punto importante es todo lo que tiene que ver con lo que son la prevención de caídas. Y no perdamos de vista que todos nosotros estamos envejeciendo. Entonces también yo tengo que pensar en cómo me toca hacer o tengo que hacer cuidados, pero también cómo yo me cuido en este proceso de autocuidado, porque con la esperanza de vida que tenemos en Chile, lo más seguro que muchos de los que nos están escuchando van a llegar a vivir a 70, 80 o 90 años. Entonces, tenemos que pensar en que mi proceso de envejecimiento también esté cuidado en el largo plazo. Y en ese sentido, Rafael, como tenemos que cuidarnos con la alimentación, con la actividad física y todo, pero también tú hablabas de ciertas dolencias. ¿Cuáles serían esas dolencias o lesiones físicas más comunes en las personas que cuidan? Lo voy a centrar en dos aspectos que tienen que ver con, primero, lesiones musculoesqueléticas. Cuando las personas que cuidan no toman bien, estoy pensando en tomar con las manos o los brazos, no toman bien a la persona que están cuidando o incluso estos movimientos pueden ser repetitivos, pudiéramos enfrentarnos a tendinitis, que las tendinitis son, en este caso, una inflamación de los tendones. Y también el no hacer un buen ejercicio de movilizarlo en la cama, o no hacer correctamente, a lo mejor, el paso de estar acostado o asentado, o pararlo bien, o apoyarlo de buena forma cuando necesite caminar, en algunos casos en que van a poder hacer caminar. Y esto tiene que ver con posicionamiento, con los momentos de traslado y con los momentos de transferencia. Nos podemos enfrentar a problemas, ya específicamente, y nuevamente, musculoesqueléticos. Y aquí nos enfrentamos, por ejemplo, a dolores en la zona de la parte de la espalda, unas dorsalgias. Esto pudiera llegar incluso a afectar la parte nerviosa y tener, a lo mejor, en este caso, algunas alteraciones nerviosas en las extremidades superiores. En la parte baja de la espalda podríamos tener dolor, ya que como dolor esto es una dorsalgia, pero cuando esto ya se complica, llegamos a los lumbagos y si esto se sostiene en el tiempo, incluso pudiéramos generar una etnia en núcleo pulposo. O sea, cuando este mal manejo de mi postura, ya va a significar que yo me termine lesionando, pero esto en el largo plazo. Y también aquí, un segundo elemento, son las caídas, ya, porque si yo no tengo la seguridad suficiente, se puede caer a quien yo estoy cuidando, pero también me puedo caer yo. Y las consecuencias de una caída van desde un golpe, una fractura, ya incluso podemos hablar de llegar a un TEC. Entonces, es importante todo lo que yo pueda hacer en términos de lo preventivo para que yo también me cuide de lo físico por todas estas posibles lesiones y accidentes que se puedan suscitar. A la hora de asociar, cierto, estas lesiones o dolencias a actividades, ¿con cuál dirías tú que se asocia más común? ¿Con qué actividad que se hace normalmente en el hogar de los cuidadores? Mira, a ver, aquí es importante que yo tenga la... como yo como cuidador, que voy a hacer una movilización, ya, o lo que significa trasladar a alguien, yo primero tengo que tener ciertos aspectos de mi cuerpo, ya, en este caso, en una disposición. Entonces, aquí, por ejemplo, yo tengo cuando vaya a hacer algún tipo de movilización o algún tipo de traslado o transferencia, yo primero tengo que estar seguro. Y esa seguridad pasa porque, por ejemplo, yo tenga el abdomen, la guatita apretada, y también tenga la parte posterior del trasero apretado, ya, con eso, lo primero que tengo que hacer es como tener eso apretado, porque con eso yo cuido mi columna, para luego poder hacer la movilización o el traslado. Entonces, eso es lo primero. ¿Cómo yo protejo, en este caso, mi organismo, mi esqueleto, ya, la columna vertebral, para lo que va a significar lo que yo vaya a hacer posteriormente? Fíjate también que es importante al momento de hacer, por ejemplo, cuando yo muevo a una persona en cama, si tengo la posibilidad de tener, a veces existen estas como sabanillas que se colocan debajo, facilitar la movilización, o también, por ejemplo, si existe otra persona que me pueda ayudar, fantástico, ya, a veces en esto no vamos a tener una segunda persona, pero, por ejemplo, si yo voy a girar a alguien en la cama, yo tengo que hacerlo tomando o moviéndolo desde las grandes articulaciones. ¿Cuáles son? Cadera y hombro, ya, entonces, aquí hay como etapas, porque uno va girando en la cama, ya, posteriormente, posiblemente, uno logra que la persona se siente, y esto también es importante, porque como la persona que yo voy a cuidar pasa largo tiempo en la cama, aquí yo puedo tener algo que se llama la hipotensión ortostática en la persona que yo cuido, ya, entonces, por eso yo cuando, por ejemplo, alguien muevo, alguien lo siento, alguien lo paro, yo tengo que dar unos segundos como de descanso para que esta persona que yo voy a cuidar estabilice su sistema cardiovascular. Entonces, si esta persona que yo voy a movilizar, por ejemplo, yo lo pasé asentado y después lo paré, ya, y ella tiene este sistema cardiovascular y tiene buen equilibrio, yo también como cuidador tengo la tranquilidad de que lo que yo estoy haciendo está en un contexto de lo seguro, ya, entonces, con todas estas acciones más concretas que van a estar haciendo prevención, ¿de qué? De lo que yo comentaba anteriormente, las posalgias, las lumbalgias, los lumbagos, ya, las tendinitis, entonces, es importante todas estas actividades que tienen que ver mucho con lo que es el proceso de movilizar, el proceso de trasladar. Aquí te voy a mencionar algunas otras cosas, por ejemplo, yo tengo que preocuparme, y lo podemos conversar más en detalle después, pero de lo que tiene que ver con una cama segura, con una silla o una silla de rueda sobre la cual yo voy a generar una transferencia que esté segura, que esté firme, que esté con los frenos. Ahí estoy haciendo prevención de lo otro que yo les comentaba, que son las caídas. Fíjense que muchas veces yo puedo tener muy bien mi cuerpo, pero a veces falla en lo medioambiental, y lo medioambiental puede generar que yo reaccione mal, mi cuerpo reaccione mal, haya a lo mejor un accidente, ya, y todos estos elementos son los que yo debería estar generando prevención. Otro elemento importante es que cuando yo, por ejemplo, voy a hacer lo que son los traslados, las transferencias, así como yo les decía que tuviera la guatita apretada y el trasero apretado, la persona que yo voy a mover tiene que estar muy cerca a mí, e idealmente yo como cuidador debería tener no las piernas estiradas, sino que yo debería tener las piernas más dobladas, más flexionadas, y con eso también yo voy a estar cuidando ya mi cuerpo, mi postura, entonces aquí si este cuidador se cuida, va a poder cuidar mejor a la persona que vamos a estar cuidando, ojo, y que puede estar encamada, a lo mejor en algunos casos logramos que se siente, o en otros casos incluso que camine. Aquí también importante, dime en la dice. Es una pregunta del público que tiene que ver un poco con lo que tú estás planteando ahora, que me parece súper relevante, es de Graciela, de 65 años, que cuida a su mamá hace 3 años, dice, cuidaba a su papá hace un par de meses y falleció, y ahora cuida a su mamá, dice, es difícil asumir que estoy complicada de salud, en cuanto a lo físico, muchas molestias de caderas, columna y rodillas, me preocupa futuro que será de mi salud, dice ella. ¿Hay algunos tips para seguir adelante sin más deterioro físico y mental? Tú estás diciendo algunas cosas que son súper relevantes. ¿Qué otras cosas podrías decirle a Graciela? Bueno, primero aprovecho a saludar a Graciela, le mando un gran cariño, un gran saludo, y espero que mis consejos y mis recomendaciones sirvan para que ella pueda tener un mejor desempeño. A ver, en esto del autocuidarnos, tenemos que mantenernos en nuestros controles regulares. Ella tiene 65 años, y ella debería mantenerse en sus controles regulares en atención primaria para que se haga, por ejemplo, anualmente el examen de medicina preventiva del adulto mayor, que pueda tener un manejo de sus patologías, de sus fármacos, tenga un apoyo, e incluso en atención primaria y en la red, tanto primaria como comunitaria, hay una serie de organismos que apoyan y colaboran con lo que tiene que ver con los cuidadores. Eso es lo primero. Lo segundo tiene que ver con yo entender, y todos, ojo, todos nosotros estamos envejeciendo. El envejecimiento no llega a los 60 o 65, el envejecimiento parte desde que nace, y tenemos que cuidarnos. ¿Por qué digo esto? Porque cuando ella tiene ciertas molestias en sus caderas o en sus rodillas, a veces uno pudiera tener una lesión que lleva muchos años, que puede ser degenerativa, y aquí hablamos de las artrosis, que muchas veces, incluso en estas situaciones de cuidar, se pueden gatillar o se pueden agudizar. Pero fíjate que el manejo, por ejemplo, de la artrosis, pasa por lo que yo comentaba anteriormente, hacer actividad física, tener una buena alimentación, no tener sobrepeso, caminar. Entonces, todas las recomendaciones que posiblemente yo di hace un par de minutos atrás, son recomendaciones para que ella se cuide, cuide su cuerpo. Porque aquí no tan solo están las lesiones musculoesqueléticas, producto del cuidar, sino que están las lesiones propias, producto del proceso de envejecimiento. Entonces, uno tiene que pensar que a medida que envejecemos, yo tengo que cuidar. Y también, yo mencioné sutilmente recién los ejercicios de flexibilidad. Fíjate que con los ejercicios de flexibilidad, las personas mayores, y aquí hablo en general, pero ella es una persona mayor, tienen una, yo te diría que cuando hacen ejercicios de flexibilidad, las actividades de la vida diaria que hacen, se vuelven más fáciles. Entonces, yo le dejaría algunos reconsejos ahí a Graciela, y bueno, aprovecho para mandarle un gran cariño a ella también. Perfecto, muchas gracias Rafael, yo creo que ha sido súper interesante, las recomendaciones que nos ha entregado, la información también, y bueno, a todas las personas que cuidan, también a cuidarse, como decía nuestro título del día de hoy, nuestro cuerpo es una herramienta, una herramienta para cuidar y para cuidarnos. Así que rescatar eso, agradecerte un montón Rafael, por toda tu información, tus conocimientos, gracias por estar con nosotros, así es que ojalá podamos invitarte nuevamente para poder abordar más en profundidad otros temas. Muchas gracias. Y con Claudio quedamos súper motivados, ¿no es cierto, Claudio? A cuidarnos y para que todos tengamos la información también de cómo cuidarse. Así es que muchas gracias Rafael por tu información y conocimientos. No, gracias Gladys por la invitación y yo dispuesto a colaborarles en lo que ustedes necesiten. Perfecto, muchas gracias Rafael. Nosotros continuamos de esta manera con más contenido aquí en el podcast Redes que Cuidan. En Redes que Cuidan es momento de conocer importantes datos, consejos y recomendaciones para quienes están a cargo del cuidado. Información que busca impulsar el autocuidado de los cuidadores y acompañarlos en esta tarea. Continuando con nuestro podcast Redes que Cuidan, llega el momento de recibir los mejores datos, los mejores consejos y obviamente las mejores recomendaciones. Esta vez con nuestra panelista que ya tenemos el gusto de saludar vía remota, Macarena Rojas, profesional del Centro de Vejez y Envejecimiento de la Universidad Católica. Hola Macarena, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola Claudio, buenas tardes. Hola Gladys también. La verdad que muy entusiasmada escuchando este interesante podcast. En esta sección de recomendaciones, la verdad creo que Rafael, el entrevistado, estuvo con recomendaciones muy prácticas. Sin embargo, quisiéramos hacer hincapié en el nombre de este podcast, como la importancia de preocuparnos de nuestro cuerpo, porque esta es una herramienta no solo para vivir más y con calidad de vida nosotros mismos, sino que también en este caso es una herramienta para cuidar. Sabemos que muchas veces lo físico y lo emocional están interrelacionados y uno a veces le pone poco atención a lo físico, en escuchar a nuestro cuerpo, ver qué nos duele, ver qué podemos hacer distinto para sentirnos mejor. Y esa es mi invitación de hoy día. Creo que Rafael nos dijo cuatro cosas que son muy importantes, uno que tiene que ver con revisar nuestro medio ambiente, ir y chequear todas las cosas de nuestra casa, que a lo mejor nos están poniendo en riesgo, o posturas que no estamos realizando bien, que se puedan mejorar. Nuestro propio cuerpo y calidad de vida, lo importante de caminar, darnos un espacio para hacer flexiones, hacer estiramiento. A lo mejor en un primer momento no disponemos de media hora para salir a caminar, pero sí podemos tener cinco minutos a lo mejor para hacer elongaciones, poner una canción que nos motive y que nos guste, y a lo mejor darnos un tiempo para escuchar a nuestro cuerpo y cuidarlo. Por otra parte también, Rafael hizo hincapié en la importancia de que este autocuidado físico también nos traslademos hacia la persona mayor que cuidamos. puede facilitar mucho el cuidado que realizamos, si paulatinamente a lo mejor la persona mayor tratamos de que no esté todo el tiempo en la cama, que también se siente, que ojalá en la medida de lo posible vaya recuperando su movilidad, porque eso efectivamente va a alivianar el cuidado que cada uno realiza también. O sea, el organismo no está hecho para estar todo el tiempo en la posición de cama, e incluso que una persona pase el lapso de su tiempo sentado puede ayudar un montón al sistema digestivo y al funcionamiento del organismo. Y las posturas. Bueno, Rafael ahí nos dio un tip súper importante siempre, entonces, cuidar nuestra columna, la musculatura fortalecida, apretar la guatita, apretar el trasero, y realizar las posturas de la mejor forma posible. Y estar siempre en relación con nuestro cuerpo, no olvidarlo, a veces cuando estamos preocupados, cuando tenemos algún otro tema que nos ocupa, estamos más pendientes de las otras cosas y olvidamos escuchar a nuestro cuerpo, así que también el buen dormir, la alimentación, y como siempre, los dejamos invitados a revisar en la página web, que es www.cenama.gov.cl, hay toda una sección de apoyo a los cuidadores, hay cápsulas donde ustedes pueden ver formas correctas de movilización, está el manual, yo me cuido y te cuido, donde también hay ejercicios y tips que ustedes pueden implementar para todo lo que tiene que ver con el autocuidado físico y para también prevenir lesiones y cuidarnos más. Gracias por esta semana, muchas gracias y que estén muy bien. Gracias a ti Macarena, muchas gracias, son muy buenos los consejos para complementar lo que veníamos tratando dentro del podcast, así que te damos las gracias y esperamos volverte a escuchar pronto. Bueno, de esta manera despedimos a nuestra panelista del día de hoy, Macarena Rojas, profesional del Centro de Vejez y Envejecimiento de la Universidad Católica en la sección datos, consejos y recomendaciones. ¿Qué te ha parecido nuestro podcast del día de hoy, Gladys? Dame tu feedback, por favor. Hoy Claudio, súper interesante además porque Rafael nos dijo algo súper cierto que es que todos estamos envejeciendo, ¿verdad? Por lo tanto tú que eres más joven que yo, tenemos que empezar a cuidarnos desde siempre, o sea desde que somos niños empezar a cuidarnos y sobre todo, bueno, en esto que hablamos hoy día, me queda claro que tengo que hacer muchos abdominales para poder fortalecer también mi columna, así que porque los dolores de espalda ya los estoy sufriendo y no hago transferencia, no cargo a alguien, entonces ya me estoy preocupando de este tema. Y agradecer, bueno, agradecer este podcast súper interesante, con mucho contenido y nunca olvidemos entonces que tenemos nuestro manual también, el Yo me cuido y te cuido, que está disponible, como decía Macarena, en www.cenama.gov.cl. Así que los invitamos a todos para que nos sigan escuchando, porque las próximas semanas se vienen también con temas muy, muy interesantes. Muchas gracias, Claudio. Hasta pronto. ¡Gracias!